Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comentar la historia de Sakura, disculpen la voz, vengo hablando todo el bendito día. Así que rompí con mi novio la semana pasada, ¿verdad? Y luego salí con su mejor amigo inmediatamente después de eso. Pero entonces mi ex vino y me dijo que quiere que seamos como antes y como todos somos amigos, de todas formas, dije que los tres deberíamos. Y bueno, le cayó su almohadazo, che, entiendo las chicas. Hay cosas que uno se las tiene que guardar para sí mismo, y esto no era romántico, era más que todo returbio, raro. Querían hacer un canojo mo canojo. Bueno, ya sabíamos que Sakura pura pura no era, pero se le está dando una personalidad mucho más abierta de la que conocíamos. Si me preguntan, ¿malograron al personaje? La verdad que no, porque nosotros siempre la hemos conocido así, de coqueta, tiene una personalidad muy picarona. Mientras no interfiera con el desarrollo de la pareja principal, ella puede hacer lo que quiera con su vida, la verdad. A Sakura la hemos conocido con una personalidad coqueta, pero en síntesis, es una muy buena persona que apoya la relación de Senpai y Nagatoro. Y yo quiero que eso se mantenga hasta el final. Y bueno, hasta aquí mi humilde aporte. Nos vemos.